¡Suscríbete al canal! Y cuando está transmitiendo una imagen en vivo, gracias a advertencias visuales que harán atractivo un sitio a través del puntero. Cuenta además con la opción de navegar con la aplicación del celular directamente. Filtra los antros mostrados de acuerdo a tus preferencias, por ejemplo, si tienen área de formadores, o bien por género musical, o si están abiertos, entre otras cosas. Las ventajas son múltiples. Incluso puedes ahorrar tiempo y dinero recibiendo las mejores promociones y descuentos de tus sitios favoritos directamente a tu buzón de correo electrónico al definir tus preferencias, ya sea en un radio predeterminado de tu elección o de tus antros que macaste con mis favoritos. Entra, conócela y disfrútala. ¡Hola! Bienvenidos a la chilequita. Adelante, ser invitado. ¡Ay! ¡Ajos me hasta esperamos! Pero un día en el frente Y en el día 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 Y en el día en el día en el día en el día Y se me desnudí de mi mente ¡El aplauso les escuche!